Coleccionables de cine para el mes de junio, tanto de Cinépolis como de Cinemex, algunos rumorados y otros que ya están confirmados Tienen cosas estupendas, cosas estupendas Así es amigos, prácticamente estamos a mitad de año, se acaba el mes de mayo y llega junio el mes número 6 En el que llegan algunos de los estrenos de cine más esperados en este 2024 Y ya saben que eso también significa coleccionables de cine, vasos, palomeras, llaveros Todo lo que saquen de alguna o de varias de nuestras películas favoritas para este mes que viene Y de eso les quiero hablar en este video sobre los promocionales de cine que llegan para el mes número 6 Algunos rumorados, otros confirmados con imagen y todo De los cuales no todos son precisamente por estrenos de películas Algunos son por aniversarios importantes de personajes en el cine Y también les voy a mostrar alguno que otro coleccionable que va a salir en Estados Unidos o en otro país Que también están muy bonitos y son espectaculares Pero bueno, comencemos con los coleccionables que ya están 100% confirmados Empezando por la palomera número 2 de los 85 años de Marvel ¿Qué? Sí, así es, no solamente el nanoguante del infinito van a sacar por este aniversario Algunos creíamos y me incluyo que los 6 coleccionables que anunciaban en esta imagen Era el nanoguante y los 6 vasos de Coca-Cola y Marvel ¿Por qué nadie me lo dijo? Pero en la cuenta oficial de TikTok de Cinemex Ya confirmaron que en efecto van a ser 6 palomeras de Marvel Una cada mes Obviamente no dicen cuáles van a llegar, va a ser sorpresa Eso si no se filtra antes una imagen de lo que llegue La primera fue nanoguante del infinito Y la segunda podría ser algo referente al color azul según esta imagen En donde está el número 2 en esa barra en color azul Podría ser algo del Capitán América, un casco, un escudo o algo de Spider-Man Igual y no necesariamente tendría que ver con el color Pero si el primero fue nanoguante y viene ahí en color rojo Es posible, hay más colores, negro, rosa, amarillo, verde Hay muchos personajes que tienen que ver con estos colores Se viene en junio la palomera número 2 de los 85 años de Marvel Y podría ser algo relacionado al color azul Y seguimos ahora con la película de Intensamente 2 Que si no me equivoco se estrena el 13 de junio Para esta ambas cadenas de cine ya tienen sus respectivos coleccionables Empezando por Cinépolis Que ya se filtró lo que va a ser su palomera Y va a ser nada más y nada menos que esta Es un contenedor para palomitas en forma de tristeza Uno de los personajes que vimos desde la primera película Personajes que representan diferentes emociones Ahora en esta segunda parte vienen otras Que por cierto hablando de dichas emociones También va a haber coleccionables de esos personajes Aquí para Cinépolis Y van a ser estos 6 vasos Son vasos transparentes de acrílico clásicos de Cinépolis En los diseños vemos a personajes que ya conocemos Otros nuevos Y si estos 6 vasos junto con la palomera de tristeza Que está muy bonita Es lo que va a lanzar Cinépolis para esta película Obviamente todavía no hay precios ni fecha de venta Pero se espera que en los próximos días ya comience la venta Ya saben como es esto con Cinépolis Todavía no han sacado una fecha Ni listas de complejos Ni nada de eso Pero ya saben Estén al pendiente para toda la información Que llegue de estos coleccionables Y para Cinemex también va a haber promocionales Para esta película Y de momento solamente se han filtrado estos vasos De los cuales son varios diseños Y al parecer no van a ser 2, 3, 4, ni 5, ni 6 Si no me equivoco van a ser un total de 10 diseños Aquí si creo que van a agarrar un vaso para cada personaje Son todos estos Y no, no traen figurín Me parece que estos vasos van a ser esos que tienen tapadera de rosca Con el popote incluido Pero si, estos vasos van a ser para la película de Intensamente 2 Ahí en Cinemex En cuanto a palomera Todavía no ha salido nada A mi se me hace que no van a lanzar alguna Yo creo que nada más van a ser estos vasitos Que también están muy bonitos No sé ustedes ponganme en los comentarios Cuáles les gustan más Los de Cinépolis O estos de Cinemex Ahí están Todos los coleccionables de la película Intensamente 2 Que llega en este mes de junio Y para la película de Mi villano favorito 4 También va a haber coleccionables Estos igual 100% confirmados Por lo menos para Cinemex Aunque de esto todavía no sabemos que van a lanzar Pero si es un hecho que van a lanzar coleccionables Puede que lancen una palomera Y ese es otro coleccionable que está rumorado De lo que posiblemente llegue O sea si está confirmado Que si va a haber promocionales para esta película Ahí en Cinemex Pero no sabemos que Aunque se dice que si estaría llegando Una palomera de Minions Sería algo similar a lo de la película anterior Esa que movía el bracito Pero todavía no sabemos exactamente que va a haber Y el siguiente coleccionable confirmado Para Cinemex Es nada más y nada menos que Esta palomera de Batman De esto ya les había mostrado en un video anterior Un par de imágenes sobre esto que va a llegar Que al parecer es por los 85 años de Batman Si un coleccionable más de aniversario Es un contenedor para palomitas En forma de Batman tipo busto Pero esta vez no es de Marvel Es de DC Y la versión de Batman que están utilizando Es la de las películas En donde Batman es interpretado por Christian Bale Del Caballero de la Noche Si esa trilogía de Christopher Nolan Y pues esa versión es la que eligieron Para hacer esta palomera En esta parte es donde van las palomitas Y así es como se ve de frente Y de esta tampoco sabemos muchos detalles Como si vayan a sacar más palomeras de Batman Tampoco hay precios ni fecha de venta Más coleccionables por el 85 aniversario De este personaje Pero si esto ya está llegando A los diferentes Cinemex Significa que falta muy poco Para que los empiecen a vender Hay que estar atentos aquí al canal Para que yo les avise Y ya por último pero no menos importante Los coleccionables que van a sacar En cines de otros países Comenzando con esta palomera de furia Que además tiene ese plus De que lleva una lucecita En la parte de arriba En donde están las flamas Esto se va a vender en Cines Regal Allá en Estados Unidos Y también de esta película Palomera y Vasitos con Figura Pero para Cines AMC Van a lanzar todos estos coleccionables Que muy posiblemente Hubieran llegado aquí a México Para Cinemex Pero no Son 8 en total Con diferentes personajes Y una palomera Un poco extraña Que así a simple vista No se le ve mucho chiste Y se ve muy simple Es una esfera En color amarillo O dorado Que quizás tenga otra función O en persona ya se le vea Con más detalles Y mucho mejor Puede que tenga una luz Pero si es una palomera Y esos son los figurines Que van en su respectivo vasito Cuéntenme si les hubiera gustado Que estos figurines Llegaran aquí a Cinemex Pónganlo ahí en los comentarios O creen que está mejor así Con los vasos de tapadera Tipo rosca Y también de otra película Que se estrena en junio Que es Minions Ya empezaron a sacar palomeras Empezando por esta de Cinemark Chile Un contenedor para palomitas En forma de Minion Que ya son muy clásicos Estos coleccionables Que se han vendido Tanto en cines Como en parques temáticos Hay de todo tipo Y en diferentes versiones Y hablando de estos También de uno de los Minions Y la están lanzando Por la película De mi villano favorito 4 En los parques de Universal Están vendiendo Esta palomera Solo se está vendiendo En ese parque de Universal Pero eso sí Se ve diferente A las otras Habrá que esperar Aquí a ver que saca Cinemex Si es que lanza Su respectiva palomera Yo digo que sí Y es que todo lo de estos personajes Vende mucho Así que sí Yo estoy casi casi seguro De que sí van a lanzar Su respectiva palomera 3D Para esta película Y bueno Esto es todo lo que viene Para el mes de Junio O al menos lo que se sabe Hasta este momento De que estoy subiendo Este video Lo más seguro Es que van a aparecer Algunas cosillas más Pero sí Al menos para que ya tengan Un panorama Y sepan que van a comprar O que no Que les gustó más Lo de Marvel Lo de Batman Lo de Minions Lo de Intensamente Pónganlo ahí En los comentarios Y estén al pendientes Para precios Fechas de venta Y todo eso Y en cuanto a los coleccionables Que se venden En cines de otros países Si llegaran a querer alguno Les recomiendo muchísimo Que compren En palomeras importadas Gese Ellos me han traído Diferentes coleccionables De Estados Unidos De Tailandia De hecho ahorita Tienen una preventa En donde están vendiendo Este bonito vaso De Garfield Y también una palomera Que viene de Tailandia Les dejo En el primer comentario El enlace Para que vayan A su página En Facebook Y pregunten Por alguno de estos Que mencioné O de lo que va a llegar Para las próximas películas Eso sería todo Así que nos vemos Hasta la siguiente Chao